Rafita, espero que estén muy bien gente, y hoy venimos con la guía sobre el tericino que decidí subirla un poco antes porque me la pidieron bastante, así que nada, vamos allá. La comida favorita de este vino vendría siendo el kibble excepcional, seguido de los vegetales, las mejo berries y por último las demás berries. Recomiendo mucho usar el kibble excepcional si es posible, ya que esto nos va a ahorrar un montón de tiempo y un montón de narcóticos, de lo contrario van a ver que se disparará el número de narcóticos que vamos a necesitar. Eso lo mostraré más adelante. En pantalla podemos ver todas las ubicaciones o zonas de respawn del tericinosaurus. Para tamear este animal es muy recomendable construir una trampa de tameo 2x2 cimientos con dos marcos de altura mínimo de estructuras de piedra. Yo en este caso utilicé escaleras o rampas de piedra, pero no importa, pueden usar rampas de madera también, ya que la rampa solo es para que el animal suba por ella y caiga dentro de la jaula. Recomendado llamar la atención del tericino a distancia, ya que este animal pega muy rápido y muy fuerte y aunque tengamos buena armadura puede llegar a hacernos muchísimo daño. Así que llamar la atención a una gran distancia para tener la oportunidad de atraerlo bien hasta la trampa sin morir. Como pueden ver puede infligirle daño también a las estructuras de piedra, aunque muy poco. Evitar utilizar estructuras de madera ya que a esta sí le produce bastante daño. En pantalla pueden ver lo que necesitaríamos para dejar inconsciente a nuestro tericino nivel 150. El tericino es uno de los animales que más narcóticos y tiempo va a necesitar, es algo exageradísimo. Como pueden ver un nivel 150 en un server de tameo por uno, aún utilizando Exceptional Kibble va a necesitar un montón de narcóticos. Observen con vegetales como se dispara el tiempo y la cantidad de narcóticos que vamos a necesitar. Si tenemos a un Quetzal en nuestra base podemos utilizarlo para cargar al tericino y dejarlo caer dentro de una trampa sin mucha complicación. Muy recomendable luego de dejar inconsciente a este animal tener preparado unos cuantos pinchos para rodearlo. Y eso evitaría que se lo coma algún otro animal que esté alrededor como un raptor o un carnotauro. Esto es más que nada también porque el tericino suele estar en zonas bastante peligrosas. Como pueden ver la montura del tericino se desbloquea a un nivel muy bonito, el 69, y se craftea en una herrería. Aunque no es de los animales terrestres más rápidos, el tericino tiene buena movilidad. Además de que hay ciertos animales que nos van a mostrar respeto como raptor o carnotauros. Los mismos animales que no atacarían a un rex salvaje no atacarían a un tericino domesticado. Con su clic izquierdo o ataque primario el tericino lanza golpes de manera muy rápida, además de que puede llegar a tener un buen daño. Este es uno de los animales con mejor porcentaje de daño por segundo. Este mismo clic izquierdo puede ser utilizado de gran manera para farmear árboles y de esta forma conseguir con gran eficiencia madera y paja. También puede ser muy bueno para farmear cadáveres y conseguir bastante carne. En pantalla están viendo una lista de todos los materiales que este animal puede farmear con su respectiva eficiencia. Con su clic derecho al utilizarlo en arbustos podemos recolectar un montón de fibra en muy corto tiempo. Esta función también es muy útil en el pantano para recolectar lo que sería semillas de planta tipo X, flores raras, setas raras, seda, entre otros recursos. Con la tecla C tiene otro ataque que sería como un cabezazo. Este hace gran daño y al utilizarlo para recolectar cadáveres podemos centrarnos en la recolección de piel. Asimismo utilizándolo en arbustos podemos recolectar bayas. Y en fin gente se podría decir que este animal es el máster del farmeo. No olvides que si este video te gustó puedes dejar tu like, suscríbete si todavía no lo estás y déjame tu comentario que yo siempre lo leo. Un saludo, bendiciones.